Desmantelaron mediante llenamiento un laboratorio de plantación de marihuana regulado por luz y temperatura, o sea, en un ambiente climatizado. El decomiso se realizó mediante la orden de llenamiento número 3119-2018 encabezado por el mayor milanés Martínez y el capitán Paulino bajo la presencia del procurador fiscal Pedro Elías Veloz Peralta, en residencial La Esmeralda, edificio Anantonia de esta ciudad. En dicha residencia se ocuparon 28 plantas de marihuana, 3 sacos del mismo vegetal, el primero conteniendo 4.53 libras, el segundo 9.14 libras y el tercero 13.3 libras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.